Pues sí que se complican las cosas. Bueno, Almudena y Carmen están trabajando en ello, seguro que hacen algunas llamadas para contarnos los detalles. Bueno, me voy a hablar de musculitos, a ver si te quitamos los dolores de espalda. Ay, ay, adiós. Siempre, mira, ves, ahora le duele la espalda, siempre está bien y ahora se queja. Hablamos de todos los dolores musculares, ¿no? Exacto, vamos a hablar de dolor muscular y vamos también a hablar de cansancio. Este gesto que hemos hecho tú, hemos hecho yo, y han hecho millones de españoles, de quitarse el heredón, quitarse así... Un momentito, doctor Gutiérrez, vamos para allá y así le vamos a ir respondiendo también. Bueno, al principio, ahora nos va a explicar muy bien el doctor, al principio, el diagnóstico se basaba fundamentalmente en lo que va a hacer él ahora mismo, que es buscar los puntos dolorosos, ¿no? Se sigue haciendo el tema de los puntos dolorosos, que es lo que ahora él mismo va a hacer, pero además el paciente tiene otros síntomas ya que sabemos que padece... Vamos a ver, Victoria...